¿Cómo? ¿Cómo están esos? Yo me animo. Hoy vamos a hablar de una duda que tiene la mayoría de ustedes sobre si es lo mismo y qué diferencias tienen esto de Working Holiday y Work and Travel. Si bien el nombre Work and Travel es una especie de nombre comercial, porque muchos usan esto de referirse al Work and Travel, por ejemplo, cuando se van a Estados Unidos con la visa J1, por ejemplo. Creo que es esa la visa con la que van a trabajar los centros de esquí en el invierno de Estados Unidos. Y en realidad la visa no se llama Work and Travel. Work and Travel es como el nombre comercial que le han puesto a las agencias cuando te venden esto de ir a viajar y trabajar. Si vamos al caso, las visas Working Holiday también son una especie de Work and Travel. Pero bueno, nos vamos en este vídeo a dedicar a sacar todas las dudas y explicar bien las diferencias entre estos supuestos Work and Travel, que son los que venden las agencias para ir a trabajar, por ejemplo, a lugares como Estados Unidos o Inglaterra, en el caso de Estados Unidos a centros de esquí. Y lo que son los Working Holidays, que son visas que se llaman Working Holiday, no es un nombre comercial, que te permiten irte un año a trabajar afuera. Si bien tienen sus similitudes, porque en ambos van a trabajar afuera y también van a viajar, tienen un montón de diferencias y en ciertos casos yo los recomiendo, que se los voy a contar al final, en qué caso recomiendo el Work and Travel, por ejemplo, a Estados Unidos, por esos tres meses, y en qué caso recomiendo el Working Holiday. Porque hay en ciertas etapas de su vida o en ciertos momentos en que no recomiendo para nada un Work and Travel y hay en otros momentos que tampoco recomiendo para nada la Working Holiday. Pero bueno, vamos ahora con diferencias en los requisitos de cada programa. Arranquemos por la edad. Los Work and Travel son hasta 28, 29 como mucho. O sea, de 18, 28, 29 años. Y las Working Holidays, la mayoría son de, o sea, la mayoría de los destinos. Aceptan hasta 30 años, pero hay algunos destinos que son hasta 35 años. Eso depende de tu pasaporte. Si tenés pasaporte argentino, chileno, uruguayo, italiano, de donde seas. Y también del destino. Porque, por ejemplo, Francia, para algunas nacionalidades, es hasta 35. Nueva Zelanda también. Bueno, chequenlo en yo-me-animo.com y tienen todas las edades y está todo bien explicado. Siguiendo con los requisitos. Hace falta estar estudiando. Para los Work and Travel, sí. Tienen que estar cursando. Para la Working Holiday, no. No hace falta para la Working Holiday que estén estudiando, pero hay uno o dos destinos, dos si mal no recuerdo, Australia y Portugal, que requieren que tengan estudios terciarios o dos años y medio de estudios universitarios. Como les digo, siempre si quieren más info, busquen en la web. No nos vamos a detener con detalles específicos de países en este video. Hace falta saber idiomas. Para los Work and Travel, sí. En muchos casos tienen que tener un inglés intermedio porque ustedes, como van con trabajo asegurado, les hacen una entrevista antes de ir. El empleador les hace una entrevista y, obviamente, tienen que saber responder y entender lo que les dicen. Entonces, tienen que tener una idea de inglés. En la Working Holiday, más o menos, más o menos lo mismo, pero no lo mismo. A ver, hagamos hincapié en esto. Australia es la única visa, la Working Holiday de Australia, es la única visa que requiere que sepan inglés y que puedan demostrarlo con un IELTS, con un TOEFL, con alguno de esos exámenes. No el FIRST. Les pide que demuestren que saben inglés, pero para la visa, estamos en claro. Para otros países, por ejemplo, Francia, Dinamarca, Suecia, si bien la visa no pide saber inglés y hay gente que va sabiendo muy poco y si las ingenia y les va bien, yo recomiendo que vayan con un inglés básico tirando intermedio. Cuanto mejor tengan el inglés, siempre lo digo, todo es mucho, pero mucho más fácil. ¿Hace falta demostrar dinero? En el caso de las Working Holidays, sí, muchas veces para sacar la visa hace falta demostrar determinada cantidad de dinero. En el caso de los Work and Travel, según investigamos, no hace falta demostrar dinero para sacar la visa. Y hablando de países de origen y destino, a los Work and Travel tienen acceso, creo que todos los países de Latinoamérica pueden sacar, por ejemplo, la visa esta, la J1, para irse a trabajar a Estados Unidos, en los centros de esquí. Y para lo que es Working Holiday, los países que tienen acceso a estos programas de Latinoamérica son Argentina, Chile, Uruguay, no me quiero olvidar de ninguno, Perú, México, Colombia, Ecuador, y creo que no me olvidé de ninguno. Si me lo olvidé, aparecerá acá en pantalla. Ah, y también, bueno, no de Latinoamérica, España también tiene acceso a estas visas Working Holiday. Ahí puse todo lo que son países hispanohablantes. Obviamente cada país tiene acceso a distintos países, ¿no? Por ejemplo, Argentina tiene Dinamarca, Suecia, Francia, Australia y México, si mal no recuerdo, solamente tiene Nueva Zelanda y Francia. De nuevo, investiguen en la web y vean qué destinos tienen disponibles dependiendo de su pasaporte. Tengo anotado acá que nos han preguntado, ¿duración del viaje y cuándo puedo viajar? La duración de los Work and Travel es bastante corta porque es en el invierno estadounidense, o sea, es por tres meses, diciembre, enero y febrero. La mayoría de los chicos que van lo hacen en sus vacaciones de la facultad, esos tres meses trabajan y después viajan 25 días, o sea, un mes más como mucho, el viaje total son cuatro meses. En cambio, las Working Holidays son por un año, excepto Australia, que se puede extender dos veces, o sea, se pueden quedar tres años en Australia y la de Nueva Zelanda se puede extender tres meses más, pero si no, son por un año y pueden ir en el momento que ustedes quieran. Como no están atados a hacer un tipo de trabajo en particular, como por ejemplo, la temporada de invierno, pueden ir de Working Holiday en cualquier mes del año, en verano, en invierno, cuando ustedes quieran, se toman el palo. Seguramente querrán saber qué tipos de trabajo pueden hacer en los Work and Travel y en la Working Holiday. Pero antes, suscríbanse y denle like al vídeo. ¿Cómo que no están suscriptos al canal? Se van a perder los vídeos que hacemos, no les va a avisar YouTube. Suscribite y dale like. Y seguimos, ¿no? ¿Sí? ¿Ya estás suscripto? ¿Estoy? Bueno, a ver. Listo, ahí te suscribiste. Bien, ahora seguimos. En los Work and Travel, como les decía, cosas relacionadas a centros de esquí, por ejemplo, en Estados Unidos, hotelería, bueno, trabajar en la nieve, en un rental de cosas para hacer snowboard, esquí, bueno, todo ese tipo de cosas. Sería muy raro, creo que no existe la posibilidad de trabajar como profesional, por ejemplo. En las Working Holidays, como se van, por mucho más tiempo pueden trabajar de lo que ustedes quieran. No están acotados a hacer trabajos temporales y que son contadores, diseñadores gráficos, programadores. Pueden buscar de lo suyo y si consiguen, bienvenido sea, hacen experiencia profesional en otro país, que quizás si después tienen pensado volver a sus países, les va a servir como algo muy bueno para poner en el currículum. Y obviamente en las Working Holidays pueden ir cambiando de trabajo, a diferencia de los Work and Travel, que si no entendí mal, llegan y como ya tienen el trabajo asegurado, trabajan de eso a los tres meses y listo, después se van de viaje. Y obviamente en las Working Holidays también tienen más flexibilidad de acomodar sus tiempos, porque al estar un año pueden trabajar dos o tres meses, viajan un poquito, se van a otra ciudad, viajan otro poco, trabajan otro poco y así van viajando y trabajando. En cambio en los Work and Travel van siempre al mismo lugar. Llega a ese lugar, trabaja siempre de lo mismo, vive en la misma casa, con la misma gente. Es una experiencia que está buena, no digo que no esté buena, pero es totalmente distinto a lo que es Working Holidays, que por ahí tenés mucha más libertad para andar de acá para allá, como yo como estuve en Nueva Zelanda, que estaba dos meses en un lugar, después estaba dos meses en otro, conocí a otra gente, viajaba. Son distintas experiencias. Hay diferencia de costo entre las visas Work and Travel, por ejemplo, la J1 de Estados Unidos y lo que son las Working Holidays. Andan más o menos, no es lo caro del viaje la visa, siempre lo caro es el pasaje, la plata que hay que llevar. Las Working Holidays si hiciéramos un promedio podríamos decir que rondan los 200, 250 dólares y ahí por lo que estuve viendo, si mal no recuerdo, sí, la J1 cuesta unos 160 dólares más un par de gastos extras, creo que se va a 200 y pico dólares. O sea, no se preocupen por el gasto de la visa, no es un gasto importante dentro de todo lo que tienen que gastar. Y algo muy importante que sí difiere muchísimo de este tipo de planes es si pueden tramitarlo ustedes totalmente solos, o sea, agarran, entran a nuestra web, ya me animo, se ponen a leer y lo tramitan ustedes o si tienen que contratar a alguien. Bueno, en el caso de las Working Holidays sí, entran a nuestra web ahí solitos, tranquilos, leen y ya tienen explicado todo sobre cómo sacar la visa, cómo viajar, no tienen que pagarle un peso a nadie. Pero los Work and Travel no es lo mismo, por ejemplo, para ir a Estados Unidos tienen que contratar un paquete que ronda los 1600, 1800 dólares y contratar a una agencia en particular que se dedica a eso, que tiene el contacto con el empleador, por ejemplo, en Estados Unidos, les consigue la entrevista, el trabajo y bueno, todo ese trámite, los asesoran un poquito para sacar la visa, cuesta esos 1600, 1800 dólares. Entonces, bueno, es un gasto grande que suma al viaje y que me da pie a la segunda pregunta que es si se puede recuperar el dinero que invierten en este tipo de viajes, en un Work and Travel o en un Working Holiday. Bueno, en un Work and Travel, nosotros primero no somos expertos en Work and Travel, pero según estuvimos averiguando, la mayor parte de la gente no recupera el dinero. Llega a recuperar algo, pero no llega a recuperar todo. O sea que tienen que sacar algo de su bolsillo. Por ende, si pidieron todo el dinero prestado, no van a llegar a devolverlo. En cambio, en el caso de los Working Holidays, sí llegan a devolver el dinero si ustedes tuvieron que pedirlo prestado. O bueno, si era dinero suyo, pero quieren saber si después lo van a recuperar, en un año lo recuperan. Si realmente trabajan, si van de joda y están siempre tirados panza arriba, laburando cuatro horitas por día, quizás no llegan a recuperarlo. Y ahora sí, lo que les decía al principio, en qué casos los recomiendo y en qué casos no. Vamos primero con los Work and Travel. Los recomiendo, por ejemplo, para la gente que está estudiando y se quiere tomar un break de su facultad, digamos diciembre, enero y febrero, se van a Estados Unidos en ese tiempo. Allá es invierno, porque saben que las distracciones son al revés, con los hemisferios, bueno, todo eso. Y trabajan esos tres meses y después viajan un mes, vuelven y siguen con la facultad. Me parece una experiencia que está muy buena. Van a hablar en otro idioma, van a trabajar en otro país, van a conocer gente, van a salir un poco de joda. Está bueno. Van a estar en un centro de esquí, quizás aprenden a esquiar, a hacer snowboard. Bueno, no está mala la experiencia, pero no esperen volver con dinero ahorrado, porque según averiguamos, está bastante complicado volver con dinero ahorrado, incluso recuperarlo invertido. En el caso que no recomiendo, los Work and Travel son para gente que va a dejar todo su vida en su país, en Chile, en Argentina, en Uruguay, en Perú, donde sea, y dicen no, dejo mi laburo, desalquilo mi departamento, le dejo el perro a mis viejos y me voy de viaje. Y se van por 3-4 meses, en 4 meses vuelven, tienen que volver a buscar laburo, volver a buscar departamento, volver a traer el perro. No, no, para mí en ese caso no sirve para nada. Pasemos ahora sí a las Walking Holidays. ¿En qué caso los recomiendo? Yo los recomiendo para la gente que va a dejar todo en su país y bueno, al irse por un año, en un año tienen para hacer un montón de cosas, tienen para viajar mucho, tienen para ahorrar mucho, tienen para trabajar de lo que ustedes quieran, de profesional, trabajos temporales. Es una experiencia muy grande. Les da un montón de beneficios extras, además de trabajar y ganar dinero o aprender el idioma. También aprenden a moverse por ustedes mismos, a hacerse amigos, a conseguirse casa, a conseguir laburo. Es totalmente distinto. Hacen todo por ustedes mismos. No es que le pagan una agencia para que les consiga el trabajo. Ustedes se tienen que conseguir el trabajo. Entonces yo creo que la Working Holiday la recomiendo más en el caso de gente quizás, a ver, de cualquier edad, pero creo que los que más la aprovechan son gente de más de 21, 22, 23 años, ya poniéndole un poco más el pecho a la situación, porque tienen que ir a buscarse trabajo y hacerse valer por ustedes mismos. Entonces, en esos casos recomiendo la Working Holiday. También lo recomiendo para gente que se quiere ir y quizás no quiere volver más. Es una excelente forma de empezar, como decirlo, la carrera migratoria en otro país, porque van mejorando el idioma, van conociendo la cultura, consiguen trabajo, quizás después consigue una visa de trabajo que les permite quedarse en el país dos o tres años más. Entonces también es muy recomendable para gente que ya se va sin tantas perspectivas de volver. Y también lo súper recomiendo para los que están complicados tratando de ahorrar dólares en sus países. Se van afuera, imagínense que en un año hay países en los que pueden ahorrar mil dólares por mes. Si están realmente, trabajan los 12 meses, van a ahorrar 12 mil dólares. Imagínense todo lo que pueden viajar con esa plata, o bueno, pueden volver y abrir su propio negocio. Entonces, tienen como ven muchas cosas buenas y yo lo recomiendo en un montón de casos porque creo que soluciona muchos problemas. Esto del ahorro, la gente que se quiere ir a vivir a otro país y no quiere volver más, la gente que se quiere tomar un año sabático y viajar mucho. Yo le hice la experiencia, un montón de gente que nos sigue, yo me animers, le han hecho y la verdad que prácticamente no conozco casos que no les haya gustado, pero bueno, puede pasar. Yo que sé. ¿Te quedaron más dudas sobre diferencias y cosas entre los Work and Travel, Work y Holiday? Nos dejan un comentario. Vamos a estar subiendo más videos. Si quieren algún video en particular y yo tengo ganas de hacerlo y ustedes lo piden, capaz que lo hago. Bueno, esto fue todo. Nos vemos en la próxima. Chau.